Bueno amigos de TechCetera, hoy la gente de Oppo tiene algo bien particular y sobre todo para los aficionados, amantes, acérrimos de Harry Potter. Y para eso Juan nos va a contar el qué hace en Oppo y qué es lo que tiene en las manos. Felipe, muchísimas gracias por esta invitación. Mi nombre es Juan Maldonado, PR Manager de Oppo Colombia. Y así como decía Felipe, estamos muy felices porque el día de hoy estamos lanzando este nuevo dispositivo. Que es el nuevo Oppo Renault 12F edición Harry Potter, que es una edición especial. Entonces aquí no solo es el dispositivo, sino viene con diferentes elementos de cada uno. Todo lo que va a mostrar viene, ¿cierto? Todo viene y está disponible en claro, entonces pues bueno, bien importante esto. Entonces iniciemos con cada uno de ellos y creo que esto va a ser para los amantes de Harry Potter. Iniciemos con algo que es muy llamativo y es esta, que es la invitación o más bien la carta de admisión de Harry Potter a Hogwarts. Ok, wow, está muy bonito. O sea, los que compran esta versión. Así es, todo lo que estamos viendo viene en el producto final. Súper interesante. Bueno, empezamos bien. Empezamos muy bien y es que aquí cuando abrimos la caja nos da la bienvenida a Hogwarts. Y pues bueno, como estamos viendo todo es muy distintivo de los colores vinotinto de Hogwarts. Con esta bienvenida abrimos y vamos a encontrar lo más importante dentro de esta caja. Y es el nuevo Oppo Renault 12F Harry Potter edición especial. Que como lo vamos a ver, pues tiene un diseño bastante distintivo. Y en la parte inferior vamos a encontrar el castillo de Hogwarts con esta colaboración muy cercana entre Oppo y Harry Potter. En la parte trasera igualmente vamos a encontrar la H lateral, perdón. Vamos a encontrar la H también de Harry Potter. Que va a hacer que toda la experiencia sea muy especial. No solo para los amantes de Harry Potter, sino para todos nuestros usuarios. Súper interesante. Bueno, y me imagino que hay más sorpresas y que la varita sirve para algo, ¿no? Viene con muchas más sorpresas y viene con una varita mágica que es capacitiva. Lo cual implica que desde esta vamos a poder manipular el smartphone, pues desde ella. O sea, ¿es un equivalente a un stylus? Algo similar. Así que como lo vemos, pues aquí vamos. ¿Y tiene gestos? Tiene gestos. Así que diferentes, digamos, como movimientos de esta varita vamos a poder abrir diferentes aplicaciones. Como la calculadora, la cámara o la grabación por voz. Ok. ¿Puedo dibujar con ella? ¿O no está pensada? Está pensada más que todo para abrir las aplicaciones. Listo. Perfecto. Continuamos dentro de toda esta gran experiencia y aquí vamos a ver diferentes elementos. Y este sí creo que es uno de los principales para aquellos amantes de Harry Potter. Y es el Snitch, que no solo pues es bastante llamativo, sino que también se puede utilizar dentro del smartphone como un accesorio dentro de este. Que igualmente dentro de la caja vamos a encontrar una cadena que hace parte dentro de todo el producto. Ok. ¿Pero este es decorativo o...? Es decorativo. Es decorativo y se puede colgar en la parte inferior del smartphone. Continuamos con algo que es importante mencionar actualmente en los celulares y es el cargador. Entonces viene con el cargador completo y no solo, no es cualquier cargador, sino es el cargador de 45 watts Superbook de la marca, propietaria de la marca, que hace que la carga sea muchísimo más rápida y por supuesto que venga con esto que también es distintivo de Harry Potter, que hace que toda la experiencia de la colaboración entre las dos marcas sea mucho más especial. Bueno, pero espera, espera, espera. Va muy rápido. ¿Cuánto se va a demorar un fanático de Harry Potter en cargar este celular con ese Super B.O.O.C.? Bueno, muy pocos minutos. Estamos hablando un poco más de 40 minutos. De cero a cien. De cero a cien. De cero a cien. Así que pues con este cargador es muy importante utilizar el cargador de la marca que en nuestro caso viene desde fábrica con ella. Y el cable. Y el cable. Y el cable. ¿El cable es USB-C o USB-C o USB-C a USB-A? No, es una de A a C. Listo. Perfecto. Entonces esto es muy importante porque no solo es un cargador pues con bastantes tecnologías, sino que también es de Harry Potter. Súper. Todo está, me lo he dicho. Todo es pensado en Harry Potter. Listo. Continuamos con el forro, que es algo que también es muy distintivo de la marca. No solo incluimos también el cargador, sino también forros dentro de todos nuestros dispositivos para que desde el momento cero con el que contemos nuestro dispositivo lo podamos cuidar. Que es una inversión bastante importante para nosotros. Y aquí vamos a encontrar diferentes elementos que dentro de ellos vamos a ver este, esta pequeña herramienta que es algo muy interesante para los amantes de Harry Potter. Que en términos tecnológicos sirve para abrir el slot de la SIM card y pues cambiarla. Pero para aquellos Harry Potter van a ver algo completamente diferente. Y es el símbolo de las reliquias de la muerte que también está presente. Ok, ya no en el editor clip tradicional, sino que viene ahí. Ok, listo. Este puntualmente. Continuamos y vamos a ver pues lo que les hablaba previamente, que es la cadenita para conectar el snitch al smartphone. Que viene en dos partes. Y el manual de usuario, que entonces aquí en el manual de usuario vamos a poder encontrar la mejor manera de utilizar el smartphone. Los gestos. Con nuestro parita mágica. Súper, súper. Muy interesante. Y a nivel de software encuentro algo. A nivel de software hay algo bien importante y es que todo esto que hemos visto de Harry Potter no solo está, digamos, en términos de hardware, sino también en software. Empecemos por la personalización. Cuando prendamos nuestro smartphone vamos a encontrar que tiene un fondo de pantalla de Hogwarts que cuando lo desbloqueamos vamos a poder encontrar que tiene igualmente diferentes capas de personalización del fondo de pantalla, tanto el principal como el bloqueo de las casas, por ejemplo. Entonces aquí vamos a poder ver que vamos a poder cambiar las cuatro casas de acuerdo a cómo nos sintamos identificados con cada una de ellas. No solo esto, sino que también cuando nosotros carguemos nuestro smartphone con el cargador que viene desde fábrica, vamos a poder encontrar que este va a reproducir una animación del snitch alrededor del número que va a ir cargando. Ok, en lugar del super BOC que generalmente sale. Vamos a ver un snitch que le da vuelta a cada una de ellas. Y por último vamos a poder encontrar una aplicación que también está disponible en las versiones tradicionales de Renault 12 que es el estudio AI. Que por medio de ella vamos a poder reproducir diferentes versiones de nosotros mismos o de nuestros amigos o familiares en versión ejemplo médico, vaquero, astronauta, diferentes cosas por medio de la inteligencia artificial. Pero lo especial de esta versión es que dentro de todas las personalidades que podemos tener está también la de Mago. No, tenemos que ver su versión de Harry Potter, nada que hacer. Lo vamos a ver. Ok. Entonces, esto llega a complementar toda la experiencia y no olvidemos que este es un Oppo Reno 12F, lo cual implica que está cargado de inteligencia artificial, lo cual hace que, por ejemplo, podamos eliminar personas o objetos muy fácilmente por medio del borrador AI en su versión 2.0, que es mucho más, digamos, como más rápida y más precisa comparado a la versión anterior. También tecnología Bitcoin Link que hace que conecte dos de estos dispositivos, inclusive cuando no tenemos... ¿Cuál es la distancia de esa? Siempre tiene un saludo. 200 metros. 200 metros. ¿Cómo funciona? Y es básicamente que dos personas con que tengan Oppo Reno 12 o 2F se pueden conectar por medio de una llamada por Bluetooth sin necesidad de Wi-Fi o datos móviles. Pero necesito verlo, ¿cierto? No necesariamente. ¿O sea, si hay muros y eso funciona? Si hay muros, funciona. Ok. Súper interesante. Sí. Entonces, esta es otra tecnología de inteligencia artificial con Lean Boost que hace que la conectividad sea mucho más estable, inclusive en situaciones como un ascensor. Y por último, también tenemos Splash Touch, que es una tecnología que hace que a pesar de que esté mojada la pantalla, podemos seguir manejando el dispositivo con precisión, que es algo que no sucede con otros dispositivos cuando están mojados. Juan, la pregunta que más nos duele, que más nos cuesta. ¿Costo y disponibilidad en Colombia? Bueno, va a estar disponible desde el 31 de octubre en las tiendas, tanto online como físicas de Claro y se van a poder hacer a este gran dispositivo. ¿Por cuánto? Este, estamos por confirmarlo. Creo que lo podemos incluir dentro de la descripción una vez lo tengamos, pero les podemos adelantar que el precio es muy similar a la versión tradicional, que pues lo cual va a ser muy accesible. ¿Y la garantía? La garantía es de dos años, que digamos que es lo tradicional de la marca. Bueno, y sé que me van a regañar por esta pregunta, pero ¿cuántas unidades van a llegar? Porque seguramente los fanáticos dicen yo quiero una. Claro, son unidades limitadas, estamos apostándolo todo a uno de nuestros alejos comerciales más importantes, que es Claro, así que pues muy pendientes de esto, porque pues son unidades limitadas. Vale, gracias. Sí. Vale, gracias.